Casas y casos, número de teléfono 407-927-4731 407-927-4731 La alfombra roja está preparada Y entra ahora Pati Pérez, Patricia Pérez o Pati Pérez Como le dice la gente, dímero Pati Saludos, buenas tardes, aquí estoy contenta Bueno, feliz Santi porque especialmente nos están haciendo las llamadas que queríamos escuchar Nos están escuchando, nos están viendo Usted que está allí en Facebook, usted que está allí en YouTube Gracias, gracias porque estamos, bueno, expandiendo las barreras De eso es que se trata la tecnología Que no sea solamente nuestro público de Orlando que tanto quiero Y es donde yo trabajo básicamente Pero que hay personas allá afuera que están en Nueva York Que están de pronto en Puerto Rico Que están, esta semana por ejemplo Estuve en Tallahassee mostrando propiedades Tengo una propiedad a la venta que va a estar en Pan Bay Entonces, créeme, no es solamente el sitio donde necesariamente me muevo Sino que mi licencia está para toda la Florida Entonces, si usted necesita algo Y bueno, no duden en darme la llamada 407-927-4731 La gente sabe que estamos haciendo la diferencia Santi, es más, me preguntan exclusivamente tu nombre Eso me alegra muchísimo Porque en esta escuelita como tú me has puesto La escuelita Estamos aprendiendo bastante Tanto ustedes como yo Porque cada día, Santi, es un aprendizaje diferente Cada día me toca conocer personas nuevas Y con las personas, las personalidades Me imagino Casas y casos Los casos que me toca vivir Pero es una alegría Justamente vengo de entregar las llaves De una persona que nos escuchó en la radio Que creyó en nosotros Y que compró su propiedad de inversión Gracias, Juan, por creer Gracias, Dios le bendiga su casa Ojalá la pueda colocar como usted quiera Y si en un futuro decide venderla Le prometo que va a tener una excelente rentabilidad Así que el que me ha escuchado El que está trabajando conmigo Muchas gracias El que me ha escuchado Y todavía lo sigue pensando Deme una llamada 407-927-4731 Porque no voy a poder hacer la diferencia Si usted no me llama y se deja guiar Santi, yo te voy a decir algo De todo corazón Diga, diga, que lo diga Estamos ahogados en un vaso de agua ¿Tú conoces ese refrán o no? Sí, claro que sí Que el ahorita se ahoga un vaso de agua ¿Qué significa? Que usted tiene el poder de hacer el cambio Santi, tú tienes el poder de comprar tu casa Tú tienes el poder de cancelar las deudas Lo que necesitamos es esa guía Esa ayuda Ese esfuerzo que estamos haciendo tú y yo Cada semana diciéndole a las personas Vamos a pagar el endeudamiento Vamos a poner al día nuestro score de crédito Para que nos puedan dar una mejor ayuda del gobierno Vamos a tomar la decisión De no pagar más renta Y de pagar para nosotros mismos ¿Por qué les digo que nos estamos en un vaso de agua? Porque yo lo veo, Santi En este momento estoy con un joven de 18 años Cuéntame, cuéntame Que está comprando su casa Ok Tiene su trabajo Tiene un buen score de crédito Está comprando su casa Aquí no hay límite de edad O si usted tiene 80 años O si tiene 70 años O si tiene 50 y no tiene casa Está cansado de pagar rentas en 9 años O sea que es un joven decidido Decidido, organizado Esto es de organización Esto es de que usted quiera hacerlo Ahora, si usted quiere comprar una casa Lo ha intentado Le han negado muchas veces Y todavía usted necesita ese extra esfuercito Deme una llamada 407-927-4731 Pero si usted quiere comprar la casa Me llama Y no está decidido Pues no me llame todavía Porque entonces Yo quiero trabajar Es con el que esté listo Que vaya la segura El que esté listo El que me diga Señora Me pongo en sus manos Listo pues Consígame la casa Le tengo la casa Le consigo el contrato Le consigo las ayudas Y le entrego la llave Pero por favor Déjese guiar Si usted no se deja guiar No hay manera Mire, hay personas que me llaman Me dicen Muéstrame una casa Y luego vuelven y llaman a los dos meses O luego llaman a los seis meses O Pati, ya pasó un año Pero todavía no tengo ni mil ahorrado Así no vamos a ir para ningún pereira Como diríamos los colombianos O sea, no vamos a llegar a ninguna parte 407-927-4731 Me alegra muchísimo Dejar estos programas grabados Santi La gente los puede ver en YouTube La gente los puede ver en Facebook Lo que les estoy diciendo es verdad Lo pueden reproducir Lo pueden compartir Para que otras personas conozcan Pero por favor Vamos a ponerle seriedad A lo que es muy serio Y serio es comprar su casa Serio es que usted necesita dinero Para comprar su casa No me llamen Que tienen 500 de score Y que no tienen nada ahorrado Porque entonces no se les va a dar el milagro El milagro se hace con oración Con sacrificio No pretenda que le llegue un milagro Si usted no hace ni oración Ni sacrificio Entonces si usted va a comprar la casa Y usted no tiene nada ahorrado Y no tiene el score de crédito Pues no se le va a dar el milagro Porque así no ocurren las cosas Necesitamos trabajar Necesitamos trabajar Si usted trabaja Si usted se esfuerza Va a conseguir la casa Les he repetido aquí muchas veces Y no me cansaré de decirlo Estoy supremamente agradecida Con las ayudas del gobierno Me les están dando dinero A las personas Para comprar su casa Santi El bond program está ahí activo 7 mil 500 dólares Ya les dije que para el área de Kissimmee Tenemos 15 mil dólares Hello 15 mil dólares Con 15 mil dólares Pagamos el gasto de cierre Y el down payment Y también tengo un banco Que me les está dando el 5% El 5% que usted lo puede dar O como un down payment O como gasto de cierre Pero tenemos que tener algo ahorradito O pídale Bueno, en este caso No puede ser prestado Tiene que ser regalado A un familiar O saque de su 401k Mire, no pretenda Tener un dinero En el 401k Guardado Para un día Que usted no sabe Si lo va a necesitar Y en este momentico Que lo necesita No lo quiere coger Porque sencillamente Está conforme Con el pago de la renta Mire, no se me dejen Embaucar con la renta Tú sabes que los condominios Santi Los están haciendo cómodos Bonitos Grandes Agradables Con el caminito Para pesar el perro Con el caminito Para irse a caminar Todas las tardes Con la zona del barbecue Con el área Que le hacen bonita Para que usted haga Los cumpleaños De sus hijos De sus familiares No se me dejen engañar Es un engaño Están pagando Entre 500 Si es que les va bien Mil, mil, quinientos Y dos mil dólares En renta Y más Yo lo veo Yo lo trabajo Todos los días No se dejen engañar Mucho truco Mucho truco Métanse en un apartamento Pero que sea propio En una villa En un townhouse Si hay ayudas del gobierno Yo se las repito Se las digo aquí Si le dijeron que no Créanme Si existen Pero usted necesita Tener por encima De 640 De crédito Porque si no No se la van a dar Además Ustedes saben Que no existe Nada regalado Ahí como dice el disco Ustedes Se lo tiene que ganar No quiero nada regalado Exacto Tiene que ser algo ganado Me encanta Trabájelo Entonces si podemos Comprar la casa No se me ahogue En un vaso de agua Si existen Las ayudas del gobierno La semana pasada Trabajamos Acerca De lo que significaba Comprar una casa Para remodelar ¿Te acuerdas? Si Teníamos diferentes Programas Un programa básico Un estándar Tenemos programas Los cuales le permiten A usted Que pueda Construir el garaje Que está soñando Que pueda colocar Los paneles solares Que está soñando Construir la piscina Que no pudo tener Porque cuando compró La casa No la pudo encontrar Con piscina Si se puede Pero tiene que dar Con la persona correcta Y yo quiero dar Con gente seria Santi Yo no quiero dar Con gente Que me dice Paty ayúdeme Y a los dos días Me dice ¿Sabe que me arrepentí? Parece que está jugando Monopoly A ver donde llega No estamos jugando Ahora Yo se los permito Porque yo quiero Trabajar Es con gente Que quiera trabajar Conmigo Si usted me dice Si luego me dice No Perfecto Está bien No la voy a obligar Pero eso no va a pasar Con todo el mundo Allá afuera Tenemos las cortes Las demandas Todo lo que sucede Y mejor No nos metamos en líos Si no es ¿Te has dado con personas Que como que juegan Que si si Que no? Mira Coloquemos esta oferta Y luego me dicen ¿Sabes que me arrepentí? Lo pensé bien Está bien Si te arrepentiste Bueno vamos a intentarlo Pero por favor Si ya te arrepientes Una vez Y dos veces Y tres veces Algo pasa No me llames Yo quiero alguien serio Alguien decidido Alguien que diga Ayúdenme Y ahora No me pidan Imposibles Si usted quiere Una casa bonita En una buena ubicación Con toda remodelada Y que la quiera en 150 Pues va a ser complicado El apoyo Eso no existe Eso no existe Trato de hacer esa magia Y créeme Dios nos ayuda Santi es increíble Mira los casos que tengo Son preciosos Pero por favor No abusemos Porque a veces abusamos Hoy les traigo un casito De todos los casos Que cada semana les traigo Y es acerca de las inspecciones Tú sabes que hemos hecho Extensos programas de inspecciones Y por favor ¿Por qué es importante La inspección? Porque queremos saber Qué pasa con la estufa Si funciona o no funciona Si el horno funciona O no funciona Si la estufa Sirve o no sirve Si tiene mugre Si no tiene mugre Bueno Todo lo que tiene que ver Si no se ve que la pared Todo lo que tiene que ver Con la plomería Con el sistema eléctrico Con Wow Todo el cable Si no hay cocodrilo subiendo Mira Qué sucede con el agua Que tiene al lado Qué pasa con el techo Qué sucede con la fundición No vaya y sea Que usted suelte sus toilets Y a la semana Ya se le rebocen Y tenga una inundación En la casa Y aparezcan iguanas Bueno Por todo ese pasado Señor y señora Que me está escuchando Son muchos años Pati Pérez 407-927-4731 Oye Pati En una de esas inspecciones Tú has pasado Como que algún susto Que se pueda contar Muchísimos Muchísimos ¿Hay alguno que pueda Se contar ratón Se puede correr por ahí Uno que otro ratoncito ¿En serio? Ah sí Pero si estamos A un lado Es de Mickey Mouse Pero Bueno Este es el terreno De Mickey Mouse Pero es que Tiene todo tipo De propiedades Santi Mira Hay una anécdota Déjame decirte Fui a mostrar una casa Y nos quedamos Anonadados Viendo un cocodrilo Caminando al lado De la casa Pero no les estoy hablando De un cocodrilito Les estoy hablando De un súper cocodrilo ¿En serio? Tranquilo como Pedro Por su casa Por primera vez Pati rompió récord En 100 metros Corriendo Por primera vez Me imagino Pues déjame decirte Que fue tremendo susto Al final La mostrada de la casa Pasó a un segundo plano Porque en última La señora no quiso Ver más la casa Porque si eso le sucede A uno Yendo a mostrar la casa Que tal uno En su cocina De pronto con sus niños Con su perrito Por allí Que de la noche a la mañana Se le desaparezca Bueno Las personas que me dicen Pati yo quiero un lago Pati yo estoy enamorado De un lago Yo quiero una vista De un lago Es hermoso el lago Es hermoso Pero que no tenga cocodrilo Pero es importante Que tengamos en cuenta Cuál va a ser Nuestro vecino Ok Así como les he hablado De las asociaciones Así como les he hablado De los diferentes tipos De vecinos Es que hay tanto Para hablar Sí Por Dios Yo te sigo Cada semana Tenemos montones De anécdotas Y hoy especialmente Les traía Era una anécdota No la del cocodrilo Sino otro tipo De anécdota Resulta Que hicimos Teníamos el cierre Por decir algo Íbamos a hacer el cierre Hoy en la tarde Fuimos a hacer el walkthrough ¿Por qué se hace? Porque queremos ver Que la casa Está como la vimos En un comienzo ¿Qué tal que tenga La lámpara ¿Qué tal que la lámpara Que a usted le gustó El día del cierre La nevera? ¿Cómo? Y les tocó Traerle la nevera Todo el mundo Se paró En las pestañas La gente Todo el mundo Gritó Pero como usted Está representado Por mí Por Pati Pérez 407-927-4731 Afortunadamente Todos estos años En los cuales Trabajo En lo mismo Que es compra Y venta de propiedad Sé cómo representarlo Sé cómo defenderlo Pues la nevera Apareció La nevera Le tocó llegar Al sitio Donde estaba Y mi cliente Firmó Todo se hizo De común acuerdo Pero ojo Ojo señor y señora Que me está escuchando Que usted no se vaya a dar Con estas sorpresitas La pregunta obligada De los 60 mil chavitos Dívela La nevera Vacía o llena Vacía Pero la nevera Que era Ok Está bien La que era Otra anécdota Fuimos a hacer El walkthrough Y tú sí sabes Se robaron El aire acondicionado Sí Tanto que habrá Bueno Tú sabes Que allá afuera Las propiedades vacías La propiedad Nadie la vigila De pronto No habían ojos Por ahí mirando A la medianoche Se robaron El aire acondicionado Ustedes saben Que le hubiera pasado A mi comprador Si compra la casa Y luego va a abrir La casa Y se le robaron El aire acondicionado Ay 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 ¿A quién le reclamamos Si usted ya firmó? Ajá Bueno Este tipo de anécdotas Que yo les traigo Es de una manera jocosa Pero en su momento Nos dolió el estómago La cabeza Tocó llorar Patalear Llamar a todo el mundo Hasta resolver las situaciones Así que Se los digo Porque son hechos y datos Situaciones que se dan En que se pueden resolver Santi Soy economista Fui formada Con números Con números Yo no le voy a decir Es que le dije Y es que no le voy a decir No Las cosas se dejan por escrito Y las cosas se representan Al final Y se sacan adelante Por eso Tengo Una audiencia Que me sigue Por eso Tengo personas Que me llaman Después de muchos años 407-927-927-4731 407-927-4731 407-927-4731 No se olvide Yo trabajo para la compañía Charles Rutenberg Conozco mi mercado Sé lo que usted está buscando De la arazeta Yo sé Yo con solo hacerle la entrevista Yo ya sé que es lo que está buscando Dale clasecita Patti Suelta tu clase 407-927-4731 Si se pueden comprar Las propiedades de inversión Y remodelarlas Si existen las ayudas del gobierno Si puede comprar Con credit score Tan bajo como 580 Si puede Si puede comprar Con IT number Si puede Si le dijeron Si se puede Si le dijeron Si se puede Llámenle Si se puede Si se puede 407-927-4731 Si todavía está pagando renta Si usted es una persona Que hace sus taxes Si todavía no tiene la residencia Pero tiene su IT number Deme una llamada Compre su casa Pero por favor Abra su corazón Y su mente Y déjese guiar Porque a veces Lo que le conviene No es lo que usted quiere Lo que le conviene Es lo que a usted le conviene Anda 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 Regañando Regáñale Es que yo lo he visto Santi Lo he visto Lo veo permanentemente Y créeme Que cuando entrego Esa foto Con la llave inmensa Y le entrego La llave de su nuevo hogar Que emoción Esa es una emoción Eso si vale la pena Entonces Deme una llamada 407-927-4731 Santi Estamos en periodo De taxes No llore Por favor Después Que no se lo hayamos Dicho Resulta que Si usted hace Los taxes Para comprar La casa Por favor Hablemos con el banco Antes de someterlos Porque de pronto Puede tener Una mejor advice Una mejor oportunidad De arreglarlos En lugar de hacer Una enmendadura Después de ya hechos Escucho bien Si usted es un trabajador Independiente Y no declara Todo lo que recibe Si usted es una persona Que recibe propinas Si usted es una persona Que recibe únicamente Efectivo No lo esconda No haga como hizo Un cliente mío Que hacía montoncitos Y los lanzaba en clóset Hacía montoncitos Y los lanzaba en clóset Tenía una montaña Y luego yo le dije ¿Y cuánto tiene? Ah yo no sé Yo creo que eran Como 80 o 90 Y yo no puedo Tomarle una foto A los montoncitos Yo necesito Presentar las ofertas Con prueba de fondo Sandy He pasado Por bastante Me imagino Bueno De eso se trata Este programa De que usted Aprenda De que usted Conozca 407-927-4731 Les hablé también De un tema importante Que tiene que ver Con los taxes Usted señor inversionista Que no es residente De los Estados Unidos Que es residente De Puerto Bueno no Usted no Que es residente De República Dominicana De Colombia De Venezuela De Brasil Y que usted todavía No es residente De este país Pero quiere Tener una inversión Necesita asesorarse De un buen contador Que sepa Que es el FIRPA Que es el FIRPA Que a usted le van a quitar El 15% De la totalidad De la venta Si usted no sabe Hacer sus taxes Así que Deme una llamada Y si usted que me está Escuchando Conoce de alguien Que necesita Esta información 407-927-4731 Hágale esa Tengo preguntas Tengo preguntas Aprovechar el tiempo Preguntas Ok Aquí está la primera Alfredo Estoy aprobado Por 120 Para la compra De una vivienda Pero no encuentro Ninguna casa Por este precio Patti ¿Puedo comprar Un apartamento? Alfredo Estoy de acuerdo contigo Está muy difícil Encontrar una casa De 120 mil Pero también Déjame decirte algo Cuando un banco Hace la aprobación Hace la aprobación No en base No en base De pronto Las asociaciones Y un condominio Paga asociación Normalmente El banco Hace las aprobaciones Con respecto A lo que vas a pagar En taxes En seguro Y en lo que te va a quedar Tu cuota mensual Así que un condominio Es otro tema Un condominio No es una villa No es un duplex No es un single family home Es un derecho Que tú estás adquiriendo Porque tú no adquieres La tierra Si lo puedes comprar Pero si me das una llamada Y hacemos los números Tú y yo A ver si se ajustan Porque comprar Un condominio De 120 Con una asociación De 250 Es igualito Que compraras Una propiedad De casi 150 mil dólares Y ahí ya se alteraron Los números Tengo otra pregunta Caliente A ver Pregunta Vendar indica Hice una remodelación En mi casa Sin permiso Eso es normal Ahora deseo vender La casa ¿Qué debo hacer? Bueno Mi recomendación A estas alturas Del partido Y porque tú eres La que está vendiendo Ya no creo Que puedas hacer nada Porque el hecho De pedir Una opinión Al gobierno Y abrir esa cajita De Pandora Que ya la tienes Cerrada Después se te puede Complicar las cosas Así que mis recomendaciones Vende la propiedad Habla con el realtor Que escojas Y vamos a colocar Un programa especial Para que las personas Lo puedan comprar Pero no va a ser Un FHA De una vez te digo Pedro indica Ya hice mis tases ¿Cómo sé Si califico Para comprar Una casa? Ay Pedro Pero es que hiciste Lo que justamente Dije que no hicieras Hiciste los taxes Y ahorita vas a ver Si calificas ¿Por qué te lo digo? Porque como ya los hiciste Y me he encontrado Con sorpresitas En donde hay personas Inescrupulosas Allá afuera Mira Mira me traen Me traen de personas Taxes ¿Qué pasó? Que dicen que tenían Una empresa Que dio pérdida Y la persona nunca Tuvo una empresa ¡Anda! Entonces de eso Es que me da miedo Que de pronto Ustedes ¿Y cómo se llamaba La empresa? ¿El aire? Mira Ni las personas Se dieron cuenta Que hicieron eso Se vinieron a dar cuenta Que el contador Lo hizo Cuando ya llegaron A las manos Del banco Y el banco Le dijo Pero señor ¿Qué tipo de empresa Tuvo? Y por qué Tuvo pérdida No los quiero asustar Simplemente les estoy dando Casos Casos de lo que ha ocurrido Pero mi recomendación Para ti es Te felicito Porque hiciste los taxes Dentro del periodo Correcto Ahorita Dame una llamada 407-927-4731 Hablemos con el banco De pronto ya puedes Comprar tu casa De una Gonzalo indica Mi crédito está en 610 Ok ¿Me puede dar las ayudas Para primer comprador? Ay Qué pena decirte No No porque Las ayudas son ¿A partir de qué valor Santi? 640 Así es ¡Abería! ¡Aprender más Missy! ¡Aprender más Missy! ¡Aprender más Missy! Gracias Missy En estos días Estaba escuchando Algo en Facebook Que decía Si usted no tuvo Esa adrenalina De cuando entraba Su profesor Y decía ¡Saquen una hoja! Creo que no sabe Que es adrenalina Bueno Resulta que Si sabes perfectamente Son 640 en adelante Si tienes 639 No Pero vamos a ver De qué manera Lo subes a 640 Pero si puedes comprar Ojo Si puedes comprar De pronto no necesitas Esos 7500 De pronto los tienes En tu foro 1K De pronto te los da El vendedor De pronto aparecen Dame una llamada ¡Hay solución! Sí, claro Ay, nos dio tiempo Que bueno Para la pregunta Al final Soy inversionista Y acabo de vender Una casa ¿Cómo hago para usar El dinero de ganancia Y no pagar taxes? Uy, qué pregunta tan buena Gracias Bueno, como inversionista Usted tiene el dinero de ganancia Y diga que lo escucho Bueno, si va a comprar Por hoy Por hoy Las clases Así que esto fue Casas y casos En la nueva 101.5 Y 990 AM Pati Pérez Bye, bye Gracias de nuevo Por estar allí Gracias por decir presente Gracias por escucharnos Cada semana Espero sus llamadas 407-927-4731 Bye, bye Bye